Dale, 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 dale que la banda quiere se queja, acá en todos, otra vez, en la mara nunca ando bien. Ser roboso mi vida, la locura que todos se pillan, que al golero ya lo vamos a ver, y se juro más ya vas a volver a correr, no me importa el que cancha jugué, yo siempre voy a tener que ganar, que la banda quiere festejar, acá en todos, otra vez, en la mara nunca ando bien. Ser roboso mi vida, la locura que todos se pillan, que al golero ya lo vamos a ver, y se juro más ya vas a volver a correr, no me importa el que cancha jugué, yo siempre voy a tener que ganar, que la banda quiere festejar, acá en todos, otra vez, en la mara nunca ando bien. Ser roboso mi vida, la locura que todos se pillan, que al golero ya lo vamos a ver, y se juro más ya vas a volver a correr, no me importa el que cancha jugué, yo siempre voy a tener que ganar, que la banda quiere festejar, acá en todos, otra vez, en la mara nunca ando bien. Ser roboso mi vida, la locura que todos se pillan, que al golero ya lo vamos a ver, y se juro más ya vas a volver a correr, no me importa el que cancha jugué, yo siempre voy a tener que ganar, que la banda quiere festejar, acá en todos, otra vez, lo vamos a ver, y se juro más ya vas a volver, que la banda quiere festejar, acá en todos, otra vez, ser roboso mi vida, la locura que todos se pillan, que al golero ya lo vamos a ver,